¡Ale, Xurita! ¡Este es tu grupo! ¡Alegría guaringeña! ¡De Sal a la Huerta Bamba! Yo vivo pensando en ti, mi amorcito De quien fue un día que me enamoré Yo vivo pensando en ti, mi amorcito De quien fue un día que me enamoré Déjame quererte, déjame amarte Porque yo te amo con el corazón Déjame quererte, déjame amarte Porque yo te amo con el corazón Esos tus ojitos que me ilusionaron Y de tu belleza yo me enamoré Esos tus ojitos que me ilusionaron Y de tu belleza yo me enamoré Te pido, amorcito, que tú correspondas a este mi amor Te pido, amorcito, que tú correspondas a este mi amor Si tú no estás, mi vida, nada soy sin ti, mi amor Y no quisiera que este amor se termine Quisiera que todo dure para siempre En Lima, para representaciones Rosini, de Rolly Armijos, Silvia Merino, con cariño Yo vivo pensando en ti, mi amorcito De quien fue un día que me enamoré Yo vivo pensando en ti, mi amorcito De quien fue un día que me enamoré Déjame quererte, déjame amarte Porque yo te amo con el corazón Déjame quererte, déjame amarte Porque yo te amo con el corazón Esos tus ojitos que me ilusionaron Y de tu belleza yo me enamoré Esos tus ojitos que me ilusionaron Y de tu belleza yo me enamoré Te pido, amorcito, que tú correspondas a este mi amor Si tú no estás, mi vida, nada soy sin ti, mi amor Quiero que tú correspondas a mi corazón Si tú no estás, mi vida, nada soy sin ti, mi amor Quiero que tú correspondas a mi corazón Quiero que tú correspondas a mi corazón Si tú no estás, mi vida, nada soy sin ti, mi amor Quiero que tú correspondas a mi corazón A Vicola Ibañez De Elmer Ibañez Allá en Huanca Bamba En Jaén, Quiliabamba Para la familia Mija Huanca García David García Lo mejor de lo mejor No hay con ni producciones 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 No hay con ni producciones